No hablaré acerca de Sodoma y Gomorra, ni de la comparación que el mismo Señor hizo de aquellos días y nuestra época. Tampoco hablaré acerca de la obediencia y la desobediencia. Simplemente deseo hablarles acerca de mirar atrás y mirar hacia adelante. Hola, ¿qué tal? Soy Rubén de Mirjian y en este encuentro que tendremos vamos a analizar psicografías que tienen mucho que ver para decir y siempre nos dice que veamos el Evangelio. Veremos la coincidencia, coincidencias en psicografías que revelan importantes mensajes. La de la mujer de Lot y la que Pablo de Tarso, Pablo de Tarso nos dice. Entonces, ambas nos van a dar un mensaje muy significativo para seguir adelante, que es lo que Paradecini nos va diciendo, junto con los dichos y los escritos de las Sagradas Escrituras, mirar hacia adelante, seguir adelante. Muchas gracias. Entonces, si la historia es tan importante, y por supuesto que lo es, ¿qué es lo que hizo la esposa de Lot que fue tan malo? Al parecer, lo que hizo mal la esposa de Lot fue que no solo estaba mirando atrás, sino que en su corazón deseaba volver atrás. Antes de que pasara a los límites de la ciudad, ella ya extrañaba lo que Sodoma y Gomorra le había ofrecido. Este tipo de personas, su residencia principal debe estar en la Jerusalén celestial, pero siguen teniendo la esperanza de tener una casa de verano en Babilonia. Es posible que la esposa de Lot haya mirado atrás con rencor hacia el Señor, por lo que él le estaba pidiendo que dejar atrás. Paradecini nos dice que la mujer de Lot será de nuevo en el mundo. La ambición es su castigo. Ella hallará el desinterés y el abandono del hombre que seguirá hacia la luz. Así que no se trata únicamente de que ella miró atrás, sino que lo hizo con nostalgia. En pocas palabras, su apego al pasado superaba su confianza en el futuro. Esto, aparentemente, fue al menos parte de su pecado. Es así que una manera más teológica de hablar acerca de la esposa de Lot, es decir, que ella no tenía fe. Dudaba de la capacidad del Señor de darle algo mejor que lo que había tenido. Al parecer, pensaba que no había nada por delante que pudiera ser tan bueno como aquellos momentos que estaba dejando atrás. Y esto tuvo un resultado mortal. Anhelar regresar a un mundo en el que ya no se puede vivir, estar continuamente descontento con las circunstancias presentes y tener sólo una visión negativa del futuro, perderse el aquí y ahora y el mañana por estar demasiado absortos en el pasado. Todos estos son algunos de los pecados, en caso de que podamos llamarlos así. Uno de los libros del Nuevo Testamento es la carta de Pablo a los filipenses. Después de hablar de los primeros años de su vida, los cuales fueron años de mucho privilegio y gratificación. Su primogenitura, su educación, su posición en la comunidad judía, Pablo dice que todo eso no fue nada. Lo llamó basura, comparado con su conversión al cristianismo. Y estas psicografías que vimos sobre la mujer de Lot y la que estamos viendo sobre Pablo de Tarso, que Parravecini nos deja como regalo para que pensemos, meditemos, reflexionemos y unamos ambas para ver un solo mensaje. Porque, pues, acá dice, los evangelios dirán la verdad en su hora, San Pablo se hará sentir. Parafraseando las palabras, podemos decir, he dejado de hablar poéticamente de aquellos buenos tiempos y ahora miro con entusiasmo hacia el futuro para ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Luego sigue el versículo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Procigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 13, 14. El evangelio salvará el caos. Descubierta fe dirá, vengo hacia el hombre engañado por el petulante que arrojó a Dios. Vengo porque traigo a Jesús. Hermanos, llega el camino pedregoso. El mundo le caminará en quejidos. Observar que será el quejido en el mañana. Canto. Por eso, para finalizar, esta psicografía tiene mucho que ver con lo dicho. El hombre del evangelio dirá, carecerán las flores de su color, porque sus corolas fueron arridas en los humos. Carecerá el hombre de su paz destrozada luego de la oscuridad, porque será el reino. Y en esta psicografía se resumen la de la mujer de Lot y la de Pablo de Tarso. Pues acá nos está diciendo que las flores perderán su color por los humos, por las ciudades arridas. Pero también llegará luego de la oscuridad el reino. Muchas gracias. Gracias. Gracias.